Quinto o sexto año consecutivo de la Peña de los Tequis desde que arranqué, que siempre estoy presente, así que la verdad que un placer para mí, la gente de Jujuy espectacular, repleto, así que bueno, qué mejor que poder festejar el carnaval de esta manera. Sigo a full con la composición, ahora también componiendo un poco para otra gente, en el disco de los changos de los Tequis hemos compuesto algunas canciones con el Seba y siempre la composición que es una de las cosas que más me gusta dentro de la música, así que por supuesto también llevando mi música por donde voy, así que contento, feliz. Ahora ya estamos empezando a hacer las canciones de este disco nuevo, que calcula que voy a salir en agosto de este año, ya para este año ya tenemos algunos avances en las canciones, con el Seba estoy trabajando en la producción musical, así que espero que salga un lindo material. Listo ya para venir a carnavalear, para venir a cantar, para venir a compartir con toda la gente, ¿no? Acá esta noche contento de compartir la noche con los Tequis, con el Indio Lucio Rojas, con tantos amigos, Max y Gil hace rato estaba por ahí, bueno, es todo un acontecimiento este fin de semana para nosotros, venimos de Cafayate, nuestro lugar por excelencia y continuamos acá, ¿no? En realidad nosotros todavía estamos haciendo hincapié en el disco que hemos presentado desde marzo, así que bueno, yo creo que vamos a encarar este verano que queda, ya la colita que queda del verano y vamos a empezar a pensar en un disco nuevo, recién quizás después de las vacaciones de julio o un poco más adelante. Somos los Guaira, queremos mandarle un abrazo enorme a toda la gente de Jujuy.